Todo el mundo tiene que darle permiso para grabar el live. Ya está grabando. Comparto la pantalla, una ventana de Excel. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Están viendo esa pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ayer les he explicado que lo que vamos a hacer es una matriz donde van a estar todos los animales. Si hay mil animales, los mil. Si hay un millón de animales, un millón. Pero todos los animales, yo tengo que saber la relación de cada animal. En primer lugar, con él mismo y luego de él con los demás. Aquí, por ejemplo, está un árbol genealógico. ¿Está bien? Ule, caramba. Ya me chipeé en teringo. Aquí hay un árbol genealógico. No sé por qué no quiere ir. Voy a copiar. No quiere. Lo había preparado, pero no pude. Esa es la burrera. Ya, ahí está. Ahí están viendo el árbol genealógico en colores, amarillo, azul, medio verde y naranja. Sí, doctor. Ok. Miren, aquí está el animal A, el B, el C, el D y el E. Un animal, dos animales, tres animales, cuatro animales, cinco animales. Cinco animalitos. Y miren, primero vamos a hacer a priori. Miren, el A y el B es papá del C. El A y el B es papá del D. ¿Qué es C y D? ¿Qué son C y D? ¿Qué parentesco tienen? ¿Primos? ¿Será? ¿Quién es el papá del C? ¿El E? ¿Quién es el papá del C? El A. El E es el hijo. Son hermanos. Son hermanos, pues no ven que tienen mismo padre y misma madre. Son hermanos completos. Porque si este fuera otro animal serían medio hermanos. Pero este tiene papá, papá y mamá. Son hermanos. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿O son hijos únicos? Tienen, ¿no ves? Estos son hermanos. Tienen una relación de hermanos. Y este toro se ha cruzado con su hermana y ha salido un producto. Este producto va a ser con sanguíneo. C no es con sanguíneo. D no es con sanguíneo. ¿Por qué? Porque yo y mi hermana no somos con sanguíneo. ¿Por qué? Porque mis papás no son parientes. Pero E va a ser con sanguíneo. ¿Y cómo voy a determinar eso? Con las reglas. Dice. Ordene a los animales de mayor a menor. O de más viejo a más joven. ¿Quién es más viejo aquí? ¿A o E? ¿A? ¿A? Voy a crear una tabla. ¿Voy a crear una tabla simétrica? Una matriz de parentesco. ¿Qué es matriz? A con A, A con B, A con C, A con D. Todas las relaciones. Ok. Cree la tabla, dice. Entonces creo la tabla. Ahí está creada la tabla. Lo voy a centrar para que sea bonito. Listo. Paso número uno. Ordene a los animales de más viejo a más joven. Al lado de arriba y al lado izquierdo. Luego, ¿qué dice la otra regla? Sobre cada animal diga quién es el papá y mamá de cada uno. ¿Quién es el papá y mamá de A? ¿Quién es el papá de A? Ya pues, Che. Oye. ¿Papá de A? ¿O no? ¿Me escuchan? ¿El C, o el C? No hay, pues no ve que no hay nadie. No se sabe quién es el papá ni de A ni de B. No hay. No hay el papá de A y de B. No se sabe quién es. Me compro un toro de los menonitas y yo no sé quién es su papá y su mamá. En cambio de C, sí. ¿Quién es el papá y la mamá de C? A y B. A y B. ¿Y de D? También A y B. A y B. ¿Y de E? E y B. E y B. E y B. ¿Listo? C y D. C y D. Repito las normas. Son bien fáciles. Esto lo ha hecho Henderson en el 73 más o menos. Y a mí cuando me enseñaron eso, ¿saben qué me dijeron? Me dieron esto así. Esto y esto. Y me dieron haga. En cambio yo les doy aquí como si fueran niños de kinder. Ordenen los animales de mayor a menor. A, B, C, D, E. Miércolina. Ni que no pudiéramos eso. Luego ponga encima de cada uno de los animales el papá. Obvio que A y B no tienen papás. Miren, no hay nadie aquí. Blanco. Blanco, blanco. De C a B. De D a B. Son hermanos completos. Y de E, C y D. Sus papás son hermanos completos. Y listo. Hasta ahí va bien. Ahora dice. Ahora yo les voy a. Ahora yo voy a explicar un poquito más. ¿Saben qué? Vamos con las diagonales. Estas diagonales. Esta diagonal. Esta diagonal. Esta diagonal. Esta diagonal. Y esta diagonal. Para esas diagonales. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Se utilizan estas dos disquefórmulas. Que no son fórmulas. En realidad solamente son. Para poder. Ponerlo. Lo hablado. En algo escrito. Porque es la relación de A con A. De B con B. De C con C. De D con D. Y de E con E. O sea. La relación de Juan Antonio Pereira. Con Juan Antonio Pereira. La relación de Jairo Pereira. Con Jairo Pereira. La relación de Madeleine Montero. Con Madeleine Montero. Así sucesivamente. O sea. El animal A con el animal A. El animal B con el animal B. El animal C con el animal C. Y el último. El animal E con el animal E. ¿Saben qué jóvenes? Todos son uno. Todos son uno. No puede ser menos de uno. Porque. A ver. ¿Ustedes podrían ser menos de uno? No, no ve. Porque son ustedes uno. Una persona entera. Y a esa persona entera. Se le suma. Se le suma. F de X. ¿Y qué es F de X? Aquí está mal. ¿No? La relación de X con X. Debería ser. ¿Y qué es la relación de F de X? Es la mitad de la relación de los papás de X. Vamos a calcular A. A con A. La relación de A con A es uno. Miren. Más F de X. Y F de X es la mitad de la relación. Que tiene el papá y la mamá de A. ¿Se conocen los papás y la mamá de A? No. No. Entonces. ¿Puedo calcular algo? Nada. Si yo no sé quién es mi papá. Si yo no sé quién es mi papá y quién es mi mamá. Yo no sé si mi papá era primo de mi mamá. Si mi papá era de aquí o de allá. No sé nada. Por lo tanto me quedo con uno. Porque F de X va a ser cero. Si no sé cuál es la relación de mi papá y mi mamá. Es cero. Entonces F de X es cero. Uno más cero. Uno. Y listo. Ya hice A con A. Entonces ya paso al segundo cálculo. Que es toda esta línea. Ahora voy a calcular esta. Esta parte. La relación de A con B. La relación de A con C. La relación de A con D. O sea. Miren. La relación de A con B. ¿Qué relación es aquí? A ver. A con B. Es su mujer. En todo caso. ¿Verdad? Y C de A que es. Su hijo. Su hijo. Y E de A que es. Su nieto. Su nieto. Exacto. Ahora lo voy a poner esa relación en números. Utilizando esta fórmula. Porque esta es la que más se usa. Y dice. La relación entre A y B. A y B. Es la mitad de la relación. De A con el papá de B. Más un medio de la relación de A con la mamá de B. B. ¿Conozco el papá de B? No. ¿Conozco la mamá de B? No. Por lo tanto aquí es cero. Porque no sé. Cero por esto por cero. No tiene. Y efectivamente. Miren. ¿Qué relación tiene A y B? Ninguno. Es un toro que ha cruzado una vaca. O es mi papá que se ha enamorado de mi mamá. Y que no son parientes. Pero ¿cómo lo saco matemáticamente? Para que vean. Miren. Voy a sacar matemáticamente. Dice. Un medio. Cero coma cinco. Por. Por. La relación de A con el papá de B. ¿Quién es el papá de B? No se conoce. Cero. Más. Un medio. Aquí está la fórmula. Miren. Un medio. Por. Por. La relación de A con la mamá de B. ¿Quién es la mamá de B? Cero. No sabemos. ¿Cuánto sale eso? Cero. Esta es la fórmula que se repite aquí. 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 Es la que más se repite. Voy a hacer aquí un segundo. ¿Cuál es la relación? A ver. Vean ustedes. Me han dicho que A y C es hijo. ¿No? ¿Ven? C es hijo de A. ¿Cuál es la relación de A y C entonces? ¿Cuál es la relación de ustedes con su papá? El número. Uno. Uno. Uno es uno con uno mismo. Uno punto cinco. A ver. La mitad de los genes de ustedes. ¿De quién ha venido? De. Papá. La otra mitad. De mamá. Ya. ¿Qué relación tienen con su papá? Si ustedes. Cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento. ¿Cero cinco? Sí. Sí. ¿Ve? Ustedes son uno porque cero cinco ha venido de su papá y cero cinco ha venido de su mamá. Entonces la relación que yo tengo con mi papá es cero cinco. Lo voy a sacar ahora con la fórmula, miren. Cero cinco. Por. Aquí está la mitad. De la relación de A con el papá de C. ¿Quién es el papá de C? B. Papá. A. ¿Y cuál es la relación de A con A? Uno. Cero cinco. Uno. Uno. Más. Otra vez ahora. Cero coma cinco por este. Ahora viene este. Más cero coma cinco por la relación de A con la mamá. Voy a hacer esto más grande. Un rato voy a hacer esto más grande porque no va a dar. No va a dar para que veamos. Ahí. A ver, otra vez volvemos a hacer. Cero coma cinco por uno. ¿Por qué uno? Porque dice que A con A es uno. Por eso hay que hacer los cálculos de izquierda a derecha. Porque utilizo los cálculos de la izquierda para hacer la sumatoria y todo esto. Cero coma cinco. Aquí está. Por la relación de A con la mamá de B. ¿Cuánto es la relación de A con la mamá de C? Perdón. A con la mamá de C que es B. ¿Qué relación tiene A con B? Ninguna. El número. Cero cinco. Cero. Cero cinco. Cero. ¿No ven aquí? Aquí están los números. Este y este. A con A. A con B. La relación de A con A, uno. La relación de A con B, cero. Cero. Por lo tanto, cero cinco. Lo que habíamos visto aquí, ¿no? ¿Ves? Ahora dice, ¿cuál es la relación de A con D? ¿Qué es A de D? Su papá. ¿Cuánto es la relación? Cero punto cinco. Eso, ¿no ven? Ok, lo vamos a hacer de nuevo con la fórmula. Cero coma cinco por la relación de A con el papá de D, uno. Porque es A, es él, el papá. Más cero coma cinco por la relación de A con la mamá de D, que es cero. Es lo mismo porque son hermanos. Ahora, la última es A con E. ¿Qué es A de E? ¿Qué es A de E? Tu nieto. Abuelo. Abuelo, nieto. Abuelo. E es el nieto de A. A es el abuelo de E. La relación aquí es cero veinticinco. Pero aquí, el abuelo ya viene por dos partes. Miren, el abuelo viene por dos partes. Por lo tanto, esto normalmente debería ser cero veinticinco. Pero ahora vamos a ver cuánto es matemáticamente. Porque ya hay una consanguinidad aquí. Aquí no, pero en E sí. Dice, la relación de A con E es igual a un medio, cero coma cinco, por la relación de A con el papá de E. ¿Cuánto es la relación de A con el papá de E? Cero punto cinco. Exacto. Aquí están, miren, aquí están en los valores. Por eso tenemos que trabajar de izquierda a derecha, porque estos resultados van a salir de estos valores. Cero cinco, más cero coma cinco por la mitad, o sea, la mitad por la relación entre A y la mamá de E. Ay, otra vez aquí no vemos. Otra vez no vemos. Cero coma cinco por, hemos dicho esto, cero cinco, más cero coma cinco por. ¿Cuál es la relación de A con la mamá de E? Cero punto cinco. Cero coma cinco, aquí está. Y sale cero cinco. Debería salir cero veinticinco, pero sale cero cinco. Y listo. Miren, este uno, recapitulando, lo he calculado de aquí y de aquí, con esta formulita. Siempre es uno. Siempre es uno, miren. Más la mitad de la relación de los papás. Si no se sabe quiénes son los papás, se pone uno. Y luego todo esto en azul, lo he calculado con esta otra fórmula. Dice, la relación de A con B es igual a la mitad de la relación de A con el papá de B, más un medio de la relación de A con la mamá de B. Como no se sabe, es cero. Y luego hemos sacado cada uno de estos. Una vez que hemos terminado, jóvenes, la fila uno, la copiamos aquí, a esta parte, así en azul. ¿Qué? Cero, cero coma cinco, cero coma cinco, cero coma cinco. ¿Por qué? Porque es lo mismo la relación de Juan Antonio Pereira con Perico de los Palotes, uno, por decir. Y Perico de los Palotes con Pereira es lo mismo. ¿No se dan cuenta? La relación de A con B es igual que B con A. Por lo tanto, esto viene aquí. La relación de A con E es igual que la relación de E con A. Es la misma relación. Se copia. Y luego voy al B. B con B, uno, más la mitad de la relación de sus papás. ¿Se conocen los papás de B? No. Por lo tanto, es uno. Y ahora vengo aquí a hacer la relación de B con C, B con D y B con F. B con C es su mamá. B con E es su abuela. B con D es su mamá. B con E es su abuela. Y hago con esta fórmula. Cero coma cinco por, aquí está, la mitad de la relación de B con el papá de C. ¿Quién es el papá de C? A. Y la relación de B con A, aquí está, cero. Cero. Más cero coma cinco por la relación de B con la mamá de C. ¿Quién es la mamá de C? B. ¿Y B con B cuánto es? Uno. Uno. Por lo tanto, uy, ¿qué ha pasado? Ah, esta parte. Por lo tanto, es cero cinco. Claro, porque es su hija. ¿No ves? Es su hijo. Mamá, hijo. De B con D es lo mismo. Así que cero cinco. Pero voy a volver a hacer con él la fórmula. Cero coma cinco por la mitad de la relación de B con A. B con A es cero. Cero coma cinco por E con la mamá de D, que es uno, que es lo mismo, sale cero cinco. ¿Cuál es la relación de B con el papá de E? ¿Cuál es la relación de B de la abuela con el nieto E? Normalmente es cero veinticinco. Pero aquí como la abuela está por arriba y por abajo, en la genealogía, también va a salir cero cinco. ¿Cómo lo saco con la fórmula? Miren, cero coma cinco por la mitad de la relación de B con el papá de E. Ah, es C. Aquí está. Cero cinco. Más la mitad por E con la mamá de E, que es D. Y va a salir cero cinco. Esto lo copio aquí. Porque es la misma relación B con C que C con B. Cero coma cinco. Cero coma cinco. Cero coma cinco. Listo. Ahora me voy al C. Ya he hecho la relación de A con A y A con todos los animales. De B con B y B con todos los animales. Ahora voy a hacer C con C y luego con todos los animales. C con C siempre es uno. Más la mitad de la relación de sus papás. Aquí ya puedo sumar esto. La mitad de la relación de A con B. ¿Cuál es la relación de A con B? Busquen, ahí está. ¿Cuál es la relación de A con B? Cero. Cero. Aquí está. A con B, cero. B con A, cero. Por lo tanto, esto queda en uno. Pero lo vamos a hacer con la fórmula. Dice uno más la mitad de la relación de A con B. A con B es cero. Por lo tanto, es uno. Y listo. Y aquí estos dos los hago con esta fórmula. Dice, miren, la mitad de la relación de C con el papá de D. ¿Quién es el papá de D? A. La relación de C con A es cero cinco. Más cero coma cinco por la mitad de la relación de C con la mamá de D. ¿Quién es la mamá de D? B. Cero cinco. Y aquí sale que es cero cinco también. Y luego vengo aquí. Es la relación de C con E. Es su papá. Debería ser cero cinco. Porque no ve que hemos dicho el papá. Pero este papá también tiene. Ah, ya ve por aquí. Ahora van a ver cómo cambia. Miren. Cero coma cinco por la relación de C con el papá de E. ¿Quién es C? Es su papá. Más cero coma cinco por la relación de C con la mamá de E. Que es D. Pero es cero cinco. Por lo tanto ya no es cero cinco sino cero setenta y cinco. ¿Se dan cuenta? La relación de C. De donde está C con E. Ya no es cero cinco. Es cero setenta y cinco. Y eso lo copio aquí. Doctor, ¿no puedo explicar otra vez cero setenta y cinco? Es esta fórmula, niña. Es esta fórmula que tiene. Es la misma fórmula para aquí, 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 para aquí. Si entienden esto, esto es mecánico. Aquí voy a sacar otra vez cero setenta y cinco. Aquí voy a volver a explicar lo mismo. Porque es la misma. Estoy explicando esta misma fórmula. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve veces estoy explicando lo mismo. Y ahorita voy a dar la décima. ¿Ya? Aquí va... Y aquí estoy explicando esto una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Aquí va la cuarta vez que estoy explicando esto. ¿Cuál es la relación de D con D? Se aplica estas dos. Y dice uno, siempre es uno, más la mitad de la relación de los papás. Entonces voy a hacer uno, más la mitad de la relación de A con B. ¿Cuánto es la relación de A con B? Cero. Cero. Por lo tanto, eso queda U, uno. Uy, chas, ¿dónde está? Uno. ¿Sí? No es consanguíneo. Miren, el animal A no es consanguíneo. El animal B no es consanguíneo. El animal C no es consanguíneo. Y el animal D tampoco es consanguíneo. Claro, porque ellos son hermanos completos. Pero él es uno, no es consanguíneo porque sus papás no son consanguíneos. Y ella es uno porque sus papás no son consanguíneos. El único consanguíneo va a ser E. Ahora viene lo que la compañera decía. ¿De dónde sale 0.75? De esto. 0.75, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 y 0 salen de esto. Y aquí va a salir 0.75. ¿Por qué? Porque es lo mismo que la relación de C con E es la misma relación de D con E. Es su mamá, debería ser 0.5. Pero también A y B son papás del C. Por lo tanto, hago aquí la fórmula, compañera. 0.5 por la relación de D con el papá de E. ¿Quién es el papá de E? C. ¿Cuál es la relación de D con C? Aquí está. 0.5. 0.5. Más la mitad, 0.5 es la mitad, de la relación de D con la mamá de E. ¿Quién es la mamá de E? D. ¿Cuánto es D con D? D1, porque su mamá sale 0.75. Ese 0.75 lo copio aquí y ya me falta el último. Ahora ya he llenado todo, miren. Todo está llenado. Solo me falta este, que es el con sanguíneo. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá son hermanos completos. ¿Cómo calculo? Fácil. Fácil con esto, 1, siempre es 1, 1 más, la mitad de la relación de sus papás. ¿Quiénes son sus papás? E y D. ¿Cuál es la relación de C con D? Búsquenme aquí. C con D. ¿Ah? C con C es 1. C con D. 0.5. Aquí están, miren, 0.5. Porque son hermanos completos. Es la relación que ustedes tienen con su hermano. 0.5. El hijo del matrimonio de un hombre con su hermana o de un toro con su hermana es 1.25. Está mal aquí. Más. Más. 1.25. Este animal tiene 25% de consanguinidad. Dicen que una consanguinidad hasta 5% está permitida o es buena, o es buena, es pasable. Ya 25% no es bueno que los toros estén, que el toro esté apareando a su hermana o el toro esté apareando a su madre. ¿No ve? O el toro esté apareando a su hija. Es un mal manejo. Y listo. Se acabó. Esta es la relación. Y como les decía ayer antes, era bien complicado porque había que seguir las flechas y todo. Y miren ahora cómo de fácil se hace. Repito. Se ponen los animales de mayor a menor. Sobre cada uno se ponen los papás. Y luego voy haciendo las preguntas, porque estas son preguntas. Para las diagonales, que todo es uno, se utilizan estas dos. Y para las que no son diagonales, se utiliza esta. Que viene a decir, el uno más la mitad de la relación de sus papás, es esto. Y para esto es, la relación de A con B es igual a la mitad de la relación de A con el papá de B, más un medio de la relación de A con la mamá de A con B. Y listo. Yo les digo, a mí me ha tomado, a mí cuando me han hecho esto, me han enseñado esto en la maestría, no me han enseñado como lo estoy enseñando como a niños de básico. Me han dado esta genealogía, me han dado esto y me han dicho, vaya y traiga los resultados. De todas maneras, yo les enseño. Bien, vuelvan a ver lo que tienen que repasar. Eso es lo bueno ahora, ¿saben qué es lo bueno? Que tienen la grabación.